Capitán, la nave está en posición. Deberíamos salir ahí. Capitán Aferan. Sal, te envío un equipo de rescate de inmediato. No hay nadie fuera, Reyes. Gator, llama a la cubierta de vuelo. Saldré yo. Diré con usted, señor Capitán. Sin señales de vida ni balizas. Pérdida total, señor. Es una baliza. Está cerca. Ya la tengo. Conéctala. Muy bien. Aquí el Capitán Salencoch de la Olympus Mons. La nave Tigris de la URSA ha sido destruida. No habrá descanso para los enemigos. Cuando quiera, esperamos órdenes. Se ha añadido un marcador en la tierra para su plan de misión, el señor. Es nuestra última oportunidad de limpiar el mapa, señor. En caso contrario, pondremos rumbo a casa. Usted decide. Los Ajax del SDF repostan en la superficie de Titán. Tras la batalla aérea contra la Olympus Mons, no esperarán volver a vernos allí. Contamos con el elemento sorpresa. Vayamos allí y ataquemos. Tras la batalla. ¿Volvemos a Titán? Hay que hacerlo. Por el momento fuiste tú la Capitana. ¿Qué no eres lo mío? Qué pena. Pensaba ascendente. ¿Qué no eres lo mío? Tener su soporte en la red, señor. Las naves de avancecimiento tienen una capacidad limitada de combatir. Las amenazas principales son los Skelters y los Ajax. Recibido, Ethan. El SDF casi nos liquida ahí arriba. Nos vengaremos, señor. Ya lo veo, Ethan. Escala de la red de avancecimiento. La red de avancecimiento de visibilidad limitada y quinto suertes. Entendido. Uno, uno, confirma. Recibido, uno, dos. Los Skelter están aquí. Los Skelter están aquí. Niebla espesa. La torre tenía razón. Deberíamos estar cerca. Afirmativo. Están justo encima. Les estoy señalando la posición y los Jax. Veo muchas naves. Cuento cinco. Permiso para atacar. ¡Acribilladlos! ¡Acribilladlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Van bengadas! Descens laterales ¡Disfacente LVM 2 subts! ¡Suscríbete! ¡Lancos en retaguardia! ¡Se escabullen! ¡Rider! ¡Sigan disparando a los Skeltes! ¡Skeltes de arribado! ¡Skeltes, por favor! ¡Muy buena, Cíber! ¡Uno menos! ¡En los dos! ¡Destruyen los Skeltes, señor! ¡Ya no quedan Skeltes! ¡Los Skeltes tienen vía libre! ¡Más de cara! ¡Más de cara! ¡Cuidado! ¡Veo dos aces! ¡Entendido! ¡Fiesta de bienvenida! ¡Vamos a presentarnos! ¡Más de cara! ¡Eh! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Más de cara! ¡Que no así! ¡Jeque no es tuya! ¡Eres! ¡Más de cara! ¡Aquí me está! Los enemigos están destruidos. ¿Quiénes son? Aún quedan enemigos. Vamos a guardarlos. Uno menos que el otro. Señor, intenta eliminar ese asescalter. ¡Vamos al surfe! ¡Un asescalter! ¡Siguen las balas! ¡No puedo dejar que ese asescalte! ¡Se escabullen! ¡Segundo ha destruido! ¡Izan, todo despejado! ¡Afirmativo! ¡Hazes eliminado! ¡Bien gustado! ¡Todo despejado! ¡Estación a salvo! ¡Gracias por la ayuda, Izan! ¡Es parte de mi trabajo, señora! ¡Todos los Scars, de vuelta a la red! ¡La torre está lista para dirigir el tráfico! ¡Izan, cómodo! ¡Volvamos a la red! ¡Torre aquí, 1-1! ¡Nos estamos acercando! ¡Recibido! ¡Los Jackals tienen permiso para aterrizar! ¡Póngase en fila para el tron de asistencia, capitán! ¡Tren listo para el contacto! ¡Azisesti! ¡Atacargado! ¡Az Gracias.